English. 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 Ok. English. Copy. Copy, please, the topic. Copie todo la slide. Copie toda la diapositiva así como está. In your notebook, please. When you finish, please. White hand. Cuando usted finalice, levante la mano. Toda la portada así como está. . . . . . . Copy, 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 the slide. All the slide in your notebook, please. Copy toda la diapositiva en su cuaderno así como está aquí en la pantalla. Please, please. . 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 Gracias. 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 Listen carefully and write in your notebook. Pay attention. Listening. 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 Please. Number one. Discoteque. 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 Number two. Buy. 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 No. Profe, hay que copiar lo que dice. Profe. Profe, no miro la pantalla. 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 listening 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 please number one discoteque 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 number two buy 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 number three stadium 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 number four presents 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 number five pet shop pet shop pet shop number six bus office bus office bus office number seven bus car bus car bus car number valeri usted se escucha si profe mira la pantalla también y escucha ángela y ahora no ok sálgase de la reunión y de ahí vuelve a ingresar yo la voy a admitir ok voy a esperar sálgase ahorita y de ahí vuelve a ingresar es que tiene problemas de conectividad eso es lo que sucede pero vamos a hacer algo sálgase y de ahí vuelve a ingresar y 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 please number one discoteca 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 number two by 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 number three stadium 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 number four presents 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 number five pet shop pet shop pet shop number six bus office bus office bus office number seven bus car bus car bus car number a busy busy number a busy busy number nine much 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 number ten sand 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 number eleven letter 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 and number twelve animals 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 thank you for your attention okay number one valerie tell me number one discoteca discoteca excellent now tell me number two angela okay valerie tell me number two bye 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 así lo tiene vaya comprobando que lo tenga escrito así yeah okay bye 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 number three tell me number three present stadium a stadium a stadium okay right right please Estadio 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 Número 4 Presence Presence Look 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 at the The slide, please Presence Yes Ríjalo si no lo tiene así Número 5 Tell me Número 5 Pet Shop Pet Shop Excelente Tell me Número 6 Past Office Past Office Past Office Yes Tres que casi no me lo sé Ok Listen again Ok Listening 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 Gracias. ¿Qué pasó, profe? No lo escucho, profe. Permítame, que tengo problemas. A ver si me escucho. Sí, ahorita sí. Ok. Lo voy a escuchar y de ahí pasamos, ¿ok? No lo voy a escuchar. listening listening please number one discoteque 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 number two bye bye number three stadium 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 number four presents 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 number five pet shop pet shop pet shop number six bus office bus office bus office number seven bus car bus car bus car number a busy busy number eight number nine much 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 number 10 sand 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 number 11 letter 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 and number 12 animals 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 thank you yo tengo profe Ok, ¿me escucha Valeria? Sí Ok, permítame Permítame, permítame ¿Me escucha? Sí, pero se escucha como si Si usted estuviera de lejos Ok, voy a apagar la cámara Ok, vamos a ver 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 ¿Puedo poner algo más? ¿Puedo poner algo más? ¿Puedo poner algo más? office and number seven postcard postcard number eight busy busy number nine what is that word what is that word number eleven animals leather leather and number ten what is the word animals animals excellent copy in your notebook please corríjalo si no lo tiene así y y y y y Gracias. Gracias, profesor. Gracias. 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 Bye. Can you spell the word discotheque, please? D. 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 I. 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 You. U U U E Discutir Ok, next Can you spell the word picture, please? P E T E Ok, mm-hmm S S H H O O B Pet shop Pet shop Can you spell the word animals? A M M M I I M M M M A L S S Animals Animals Ok, can you spell the word by? By Mhmm B Mhmm U U Y By 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 My Dang By Am Un minuto. Ok. Ok. M. M. I. 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 D. D. Nidio. Nidio. ¿Ya lo copié así como está aquí en su cuaderno? En Jornado. Sí. Ok. Next. Vamos a continuar y con esta mujer finalizando. Ok. 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 Gracias. 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 Ok, va a ser lo mismo. Can you spell the word pass office please? P. O. S. S. P. O. 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 Pass office. Pass office. Pass office. Next. Can you spell the word stadium please? Yes, stadium. S. T. A. I. I. U. M. 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 Ok, haga el resto de las palabras y las escribe así y después yo le voy a presentar dos y con eso finalizamos. Ok? Ok. Ok, ok. Estadio. 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 Gracias. 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 C. I. K. K. Is. Read the word. Since. The last. Vamos a finalizar. Can you spell the word, send? Since. S E N D Excellent Valery Con esto finalizamos Valery Ok Si Thank you very much for your attention You have a nice weekend And take care See you next week Goodbye Goodbye See you